Vamos a conversar sobre este tema con Marcelo Saleme, que es especialista en asesoramiento de empresas y derechos financieros. Marcelo, Néstor Sula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, es así, ¿no es cierto? El consumidor gana en esta pelea entre Mercado Libre y Modo, y los bancos, la billetera virtual de los bancos y la de Mercado Libre, porque se aprovecha de las dos ofertas o de los dos beneficios, ¿no? Bueno, en forma mediata ese debería ser el resultado. Es decir, en forma mediata, después de la resolución, que veamos qué dice la comisión, el consumidor debería tener más opciones. Pero el foco de la cuestión no está dado respecto del consumidor, sino de los competidores entre sí. Es decir, lo que denuncia Mercado Libre es que los bancos no dejan competir a otras fíndex en cuanto son los fíndex que son medios de pago, porque según Mercado Libre los bancos se han cartelizado, el cartel o cartel es una agrupación, una asociación, un acuerdo, digamos, entre competidores para concertar precios o condiciones de ventas de precios o servicios. En este caso, según Mercado Libre, lo hacen con el objeto de dejar afuera a todos los que no sean parte de ese acuerdo. Así que, o sea, no está basado directamente en el beneficio del consumidor, sino específicamente en lo que es el bien jurídico tutelado de la ley de defensa de la competencia, que es justamente la competencia, no dejar entrar a otros competidores. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa entonces con la decisión que se tiene que tomar, digamos? Porque Mercado Libre puede competir. ¿A quién está defendiendo? ¿Qué buena pregunta, no? Mira, hay acusaciones cruzadas. Esto es una pelea que ya tiene un tiempo y que fue precedida de otros dos episodios. Uno fue la denuncia de Mercado Libre a los bancos con Prisma. Prisma es una sociedad que tiene la representación de las marcas, de las franquicias en Argentina, de las principales tarjetas de crédito. Visa, Master, American Express. Esa sociedad era propiedad en un ciento por ciento de los bancos. Es decir, que si vos querías ser representante de Visa, no podías. Era directamente una sociedad de ciento por ciento de los bancos. Mercado Libre denunció, junto con la Cámara de Comercio, denunciaron a Prisma, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por justamente una cartelización. Y antes de que llegase a una resolución, que iba a ser seguramente contraria a los bancos, Prisma decidió desinvertir. Es decir, los bancos vendieron una parte de su participación en esa sociedad. Después de eso, los bancos denuncian a Mercado Libre, porque, según ellos, el QR de Mercado Libre solo te redirigía hacia medios de Mercado Libre, medio de Pago concretamente Mercado Pago. Y, finalmente, se obligó a la interoperabilidad. Y este vendría a ser un tercer round, ¿no?, entre los mismos actores. Así que la pelea, de fondo, es por ver quién domina el mercado. No es, en definitiva, que estén, por ahora, abusándose en relación a los consumidores. Aunque todo termina en eso, porque una vez que una empresa abusa de su posición dominante, termina perjudicando al consumidor, al usuario, ¿no? Ahora, también Mercado Libre también tiene beneficios impositivos que los bancos no tienen, ¿o no? Más que impositivos, los beneficios de Mercado Libre son de índole regulatoria. Es decir, que lo que... No tiene subsidio estatal. Los bancos no lo acusan de tener subsidio estatal. Bueno, lo acusan de haber cobrado subsidios en la época de Alberto Fernández por 250 millones de dólares. Pero el problema no es el subsidio. El problema es que, según los bancos, Mercado Libre es una entidad financiera que no se auto-percibe como tal, para usar un término de moda. Entonces, al no ser tratado como entidad financiera, está libre de la regulación del Banco Central, aunque no totalmente, porque el Central, a fin del año pasado, dictó una serie de regulaciones para la fintech, como un registro especial, auditorías permanentes, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que los bancos, por el contrario, tienen muchísimas regulaciones, restricciones y obligaciones... Sobre todo en un tema lavado, ¿no? Claro, claro. Es decir, las entidades financieras... Pero, de todos modos, te voy a decir... O sea, si yo introduzco o deposito una gran cantidad de plata en el banco, tengo que explicar de dónde la saqué. Si esa misma plata la pongo a Mercado Libre, ¿explico de dónde la saqué o no? No te olvides que los límites para depositar en Mercado Libre son mucho menores que los límites que vos tenés en un banco. Es decir, los límites de transferencias y de depósitos que vos tenés en Mercado Pago son muy, muy, infinitamente inferiores a lo que vos podés hacer con una cuenta bancaria. Justamente tratando de prevenir el lavado de dinero. Correcto. Pero, pero, los controles son mucho más laxos. Hasta que llegue, perdón, voy a un bocadillo. Hasta que llegue el blanqueo, ¿no? Y no explico nada. Bueno, ese es el problema argentino. Cada cuatro años tenés un blanqueo por única vez. No explico qué vendí en la fiesta electrónica, por ejemplo. Llegó con una valija y digo, ¿ves para este de una fiesta electrónica? No me acuerdo. Creo que fue en Puerto Madero. Bueno, a ver, para decirlo un poco más en serio. En realidad, las actividades de lavado no están, digamos, contempladas en el blanqueo. O sea, están expresamente exceptuadas, ¿no? Para los procesados o imputados de lavado de dinero, eso no entra en el nuevo, por lo menos en el nuevo paquete de medidas relevantes y paliativas. Un primo limpio. Bueno, digamos que lo que entra es la evasión proveniente de actividad lícita. Correcto. Pero no si vos con eso encubriste o si eso forma parte, mejor dicho, de otro delito, ¿no? Como el lavado o actividades terroristas. Claro, narcotráfico, venta de armas, trata de personas. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es decir, el lavado se persigue más que nada no por quien tiene un negocio y evadió un impuesto, un impuesto a las ganancias una vez al año, sino porque el lavado encubre actividades que son mucho más graves para la sociedad en su conjunto, como por ejemplo lo que estamos viendo en estos días, la trata de personas y todo ese tipo de actividades, ¿no? Muy, muy oscuras. Ahora, yo como consumidor me llegan a mi mail de ofertas de los supermercados diciendo que el lunes tengo modo, el martes tengo mercado pago, el miércoles tengo modo, el jueves tengo mercado pago, con lo cual me estoy llevando doble beneficio, digamos, ¿no? ¿Cuál es la pelea de fondo? Es la torta de quien se queda con la mayor proporción de usuarios o de clientes, ¿no? Mira, te voy a contestar una visión propia, si te interesa, no lo que se dice. El fondo de la pelea es quien maneja la masa monetaria. Claro, claro. O sea, estamos hablando de una pelea mucho, que va mucho, mucho más allá de comprar un electrodoméstico, ¿no? Acá tenés lo que se llama la big data, la big data, y tenés el manejo de dinero y crédito. Claro, claro. En el caso de los bancos, los bancos van a tener tarde o temprano que convertirse en empresas tecnológicas, no les queda otro camino. Y en el caso de Mercado Libre, Mercado Libre se enrola en esta nueva ola económica mundial, que es la operación por afuera de los bancos centrales, como es el caso de los criptoactivos, ¿no? Del blockchain, por ejemplo, de las monedas, las criptomonedas, que funcionan por afuera de los bancos centrales y van hacia un sistema de confianza, así se llama, entre particulares. Entonces, lo que está en juego acá es esa pelea de fondos, que no tiene nada que ver con que nosotros podamos comprar un lavarropas en cuotas. Claro. Lo aprovecho para preguntarle por un tema que no sé si es su especialidad, pero bueno, como lo escucho hablar, supongo que conoce del tema. ¿Cómo se ha disparado el tema de las apuestas, del juego de apuestas online? ¿Cómo se ha disparado el tema de ludopatía? ¿Cómo está involucrando esto a los jóvenes? ¿Cuánta preocupación hay ahora de los gobiernos, viendo que esto está casi fuera de control, que toda la buena parte de los clubes más importantes de fútbol están auspiciados por empresas de apuestas? Digamos, ¿cómo se va a encontrar el término medio en esto para no caer en una sociedad de ludópatas? Bueno, es un tema, más que nada, te diría, de índole, vamos a llamarlo, ética. Claro. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el Estado patrocina el juego, te das cuenta que poco le importa si hay ludópatas. Vos fíjate, si vos entras a un casino, ¿qué vas a ver en un 90%? En la Argentina, ¿no? No en los grandes casinos del mundo, pero en la Argentina. Vas a ver gente grande, jubiladas, sobre todo mujeres. Vas a ver gente de muy escasos recursos. Es decir, el juego es un problema ético en tanto se escape del Estado. Desgraciadamente nosotros tenemos un Estado, o sea, ha cambiado la concepción. Nosotros tenemos un Estado que prohíbe el juego fuera de la regulación estatal, pero eso es por la recaudación, porque acá hay algo que hay que... O sea, lo único que combate el Estado es el juego clandestino. Lo único que combate es la evasión. Claro. La evasión fiscal. No le interesa el juego en cuanto, como política de salud mental de la población, ¿no? Por otro lado, los casinos son también grandes usinas de lavado de dinero. También. Entonces, son generalmente, no es tratado el juego como, desde el punto de vista jurídico hablo, ¿no? Como un problema de salud mental de la población, sino básicamente como un problema que tiene dos aristas. Una es la arista impositiva, es decir, el juego clandestino no paga impuestos. Y otra es la arista como tapadera de actividades delictivas. Es decir, mucha gente, ¿cuántas veces habrás escuchado que en los últimos años muchos políticos para justificar sus patrimonios dicen que ganaron 20 veces la quiñela o el loto? O el juego. ¿Verdad? ¿Por qué? Claro. Porque a través de ese juego justifican ingresos no declarados. Y la cosa se pone seria cuando ese ingreso no declarado proviene de actividades delictivas, ¿no? De actividades delictivas, como hablábamos hace un tiempo. Claro. Mientras tanto, digo, hay toda una población juvenil, infanto-juvenil, expuesta a la ludopatía, que es una enfermedad. Mira, tarde o temprano, tarde o temprano, se trata de una cuestión de educación en la familia. ¿Por qué? Y de control parental. Porque es imposible que el Estado, o quien sea, controle la totalidad de la web. ¿No? Es decir, controlar la actividad en Internet es imposible para los Estados. Es imposible. Es imposible. Así como es imposible, mira, yo hace muchos años, muchos, cuando yo era miembro del Comité de Abogados de Bancos, hace rato que no lo soy, porque, bueno, porque dejé la actividad de hacer abogados de bancos, tuvimos una charla con un principal funcionario de la DEA, y uno de esos principales funcionarios de la DEA para América Latina nos dijo a todos los abogados de bancos, que éramos varios ahí, nos dijo, tienen que entender algo, la erradicación del lavado de dinero del sistema bancario es imposible. Es imposible. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es combatirla, pero es imposible que bajo el lema, acordate de que existe el lema, conozca a su cliente que aplica a los bancos, ¿no? Hoy en día, con la gran, enorme posibilidad de fraguar identidades o actividades, es imposible que un banco conozca efectivamente de dónde viene el dinero que deposita su cliente. Entonces, lamentablemente, el Estado tiene el mismo problema. Por eso siempre vemos que se cae sobre el delincuente después de que esa red delincuencial se ha ampliado mucho, tiene grandes movimientos, pero hasta ese momento las actividades pasan bajo el radar, porque también tienen sus propios técnicos, economistas, asesores de toda índole, tecnológicos, incluso legales. Y ahora tenemos el problema, los abogados, de la obligación que tenemos de colaborar con los reportes de operaciones sospechosas, etc., que es un grave problema para la profesión de abogado también, porque eso está en íntima, digamos, conexión con la obligación de guardar secreto profesional. Entonces, ¿qué es lo que le importa al Estado? Al Estado solo le importa la recaudación impositiva, ¿no? Exactamente. Bueno, Marcelo Salem, especialista en asociamiento de empresas y derechos financieros. Muchísimas gracias, buen fin de semana. No, gracias a vos y muy amable, y gracias a toda tu audiencia también. Muchas gracias, muchas gracias. Buen fin de semana, gracias. Hasta luego.